...tener a Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero en línea. Diego, ¿cómo va? Qué placer. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. A ver, tengo varias preguntas para hacerte, pero necesito que me retes un poco, porque siempre, generalmente lo haces, cuando yo te planteo lo que me pasa por recorrer con Urbano, que vos lo sabés muy bien. Se me baja la esperanza, ¿viste? Ayer estuve en Berazategui, bueno, dando una mano a un comedor de Graciela, que el comedor de San José hace 12 años, que la conozco, daba de comer 6 veces por semana, después pasó a dar 4, 3, 2, ahora solamente los miércoles. La última vez que le llegó ayuda a Diego fue en enero, por parte de provincia, y ahora, claro, va a perder la posibilidad de seguir dando de comer, como ella no está afiliada a ningún lado, o sea, no participa políticamente, claro, no recibe nada, y ahí, Diego, 700, 800 personas afuera para comer. Entonces yo hago esa historia, me llora cuando rasca la hoja y no tiene más, y digo, hay esperanza, convenceme que hay esperanza, porque estoy bajoneado. Bueno, desde ya, que es lamentable cuando las ayudas sociales o la política social y alimentaria se relacionan con las afinidades partidarias, eso es muy lamentable, palo y zanahoria, premios y castigos, y venís conmigo, eso es lo que hacen los punteros y la vieja política del conurbano. Por ejemplo, acá en Noso Entré de Fuego armamos un registro de comedores, merenderos, los visitamos a todos, no les preguntamos si son peronistas, radicales, socialistas o qué, lo que vemos es qué laburo hacen y cuántos chicos tienen. También por un tema de uso correcto del presupuesto, porque a veces te dicen, tengo 100 y después hay 30 chicos, no le pueden mandar comida por 100. Así que ahí lo que hay que trabajar es muy claramente sobre la necesidad, y el Estado acompañar con transparencia. Después, la esperanza creo que la tiene que dar el voto, el 22 de octubre, que es una oportunidad de decirle que no a ciertas cosas, y decirle que sí a un cambio positivo en otras, en la economía, en la capacidad de dar capacitación para el laburo, y bueno, toda la oportunidad que es tan importante en los barrios, así que me parece que la esperanza se construye alrededor de la democracia y del voto. Ahora, lo que te dejan, Diego, lo que te dejan, ¿hay un caldo de cultivo para poder despegar? Porque digo, vos lo escuchás esta mañana, una de las noticias del día, que no sé cómo te cae a vos, lo escuchás a Massa diciendo, bueno, si yo soy presidente voy a sacar el impuesto a la ganancia. Primero, habría que recordarle que es el actual ministro. Pero digo, más allá de eso, parece como una frase tribunera. Todos queremos que nos saquen el impuesto a la ganancia. Una de las cosas más aberrantes de esta democracia es que nos cobren impuesto a nuestro salario, a nuestro esfuerzo. Pero digo, obviamente queremos eso. Yo lo que te pregunto es, ¿eso es posible o es un tiro a la tribuna? No, claramente es una actitud demagógica y electoralista. Vos lo dijiste muy bien. También, cuando habla el candidato promete un futuro mejor, pero ese candidato además es ministro y podría haberlo hecho. Además, es uno de los socios fundadores de este gobierno de Unión por la Patria que ha fracasado. Entonces, el fracaso es también de Massa. Y de última, las herramientas, los instrumentos los tienen desde el gobierno. Ahora salir a decir sobre el filo, para tratar de conseguir algún voto y estar en el ballotage que va a eliminar el impuesto a la ganancia, me parece realmente una bajeza, por decirlo de alguna manera amable. Y claramente todo esto parte. Si nosotros queremos ser un país normal, tenemos que bajar la inflación, que Argentina está en el puesto 13 en el mundo, y esto duele. Primero Venezuela, segundo Zimbabue y tercero nosotros. Y también tenemos que bajar el gasto público, porque el kirchnerismo ha elevado el gasto y el déficit a lo loco todas estas décadas, justamente para poder bajar los impuestos y que haya más laburo. Y además tener una política educativa, una política social que acompañen. Así que me parece que a los candidatos hay que verlos bajo el tamiz de justamente el oportunismo electoral y analizar muy bien qué es lo que vamos a votar el 22 de octubre. ¿Cómo te va Diego Valenzuela? ¿Y ver? Sí, Raúl, dale vos. Perdón, perdón. No, no. ¿Cómo te va Diego Valenzuela? Raúl Vázquez hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Raúl? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y me quedaba pensando si es posible un país serio a la luz de unas elecciones que, no digo que no hayan sido serias, ¿no? Pero sí que han generado una suerte, a ver, fue un cachetazo a la política, por lo menos muchos analistas plantean eso, ¿no? Que en mi ley, de alguna forma, representa, si se quiere, el enojo, hubo un golpe en la mesa, ¿no? De aquellos que quieren un cambio de rumbo a la Argentina. ¿Se puede un país en serio a partir de estos resultados? ¿Vos creés que va a ser una elección donde va a ser un voto obviamente menos visceral y un poquito más pensado? Patricia Agustio, ¿no? Está a 15 puntos de mi ley, por lo menos en la última foto cierta. Sí, en realidad yo te voy a decir que está a un punto y pico, porque de hecho yo participé en la elección del lado de Horacio y estoy totalmente integrado con la candidatura de Patricia, de Néstor, integrando los equipos técnicos. Ustedes pueden ver mi comunicación, Patricia es mi candidata, así que me parece que estamos en 28 y pico, y ahí no más, de poder entrar al balotaje. Me parece que Patricia es la persona que puede reunir hoy, el coraje, el plan, el equipo, la experiencia, también el pragmatismo, la capacidad de diálogo, no imponerle a los demás, sino poder conversar con los gobernadores, poder tener una actividad parlamentaria intensa para lograr acuerdos, pero también la decisión política de que hay cambios que hay que hacer sí o sí. Así que me parece que Patricia puede y va a estar en el balotaje y ahí ya empieza una nueva historia. Sí veo muy complicado lo del oficialismo, desde qué lugar crece masa para estar en el balotaje, si ni Grabois lo quiere acompañar, ¿no? Que fue su rival interno. Y lo otro que veo es la provincia, que es la gran oportunidad que tenemos los bonaerenses, y a ellos les hablo, si están escuchando, de ganarle a Kicillof, porque si no, el kirchnerismo y la cámpora se refugian en la provincia. Estamos a tres puntos y pico de poder polarizar y ganarle a Kicillof. Y eso tiene que ser la gran apuesta de los votantes bonaerenses, más allá de los partidos políticos, porque la candidata de mi ley está a un millón cien mil votos. Es realmente muy difícil que eso se pueda dar, en cambio, conjuntos por el cambio, está la oportunidad. Y vos ves, no lo ves utópico esto, lo ves tangible, si la gente que no fue a votar va a votar y se piense un poco más el voto, esto se puede dar. Mirá, totalmente. Te pongo el ejemplo de 3 de febrero, Gustavo. ¿Me escuchás, no? Totalmente, te escucho bien. En 3 de febrero, en esta paso, hubo 65,5% de participación. Muy baja. En general, en las elecciones, está arriba del 70 y muy arriba. Hay elecciones generales que estuvo 78, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a suponer que hay 72, 74 de participación. Es mucha gente que se va a sumar al voto, ¿no? Y ahí realmente empieza de nuevo. La foto de la paso es una foto, digamos, importante, donde hay 3 tercios, donde mi ley está un poquitito más arriba, pero claramente la capacidad de crecimiento de masa la veo muy menguada. Y si hacemos las cosas bien y juntos por el cambio presenta ideas, como la está haciendo Patricia, presenta un plan, presenta equipos, presenta una territorialidad, no se puede gobernar este país, o por lo menos no es tan fácil con 40 diputados sin intendentes y sin gobernadores de tu lado, ¿no? Me parece que esta es la ventaja de juntos. Sí, sí, y eso se traslada también a la nación, ¿no? Porque uno piensa en mi ley, algunos no comprenden que este no es un país presidencialista, es una república, o sea, vos podés ganar y estar al frente del Ejecutivo, pero sí pasa lo mismo a la provincia a nivel gobernación. Pero si vos no tenés un andamiaje en el Congreso, en la legislatura local, no podés gobernar porque te vuelan en 5 minutos. O sea, mi ley no tiene estructura para gobernar. Mirá este ejemplo, ¿no? Vos querés cambiar algunas cosas, no sé, modernización laboral para que haya más laburo, o una reforma impositiva que hay que hacerla. Tenemos 170 impuestos, una locura. Tenemos impuestos que son totalmente distorsivos. Este gobierno, el de Alberto, Cristina y Maza, creó o aumentó 32 impuestos durante estos tres años y pico. O sea, si vos querés revertir eso, el único camino es el Congreso y acuerdos fiscales entre nación y provincias. Y eso va a requerir un músculo de negociación, un apoyo legislativo, que creo que Juntos por el Cambio lo tiene. No solo las ideas, sino el plan, la experiencia y todos esos apoyos territoriales y legislativos para que los cambios se hagan y permanezcan en el tiempo. Diego, 3 de febrero es un caso bastante especial que me gustaría, Nobleza Briga, comentarlo. Porque, a ver, ganó Horacio, a ver, en la provincia de Buenos Aires no ganó Juntos por el Cambio, pero sí ganó un 3 de febrero. Enseguida, vos ahora mismo estás diciendo que sos parte del equipo, o sea, dieron vuelta a la página y plantearon que esta interna, de alguna manera, bueno, terminó así y ahora vamos juntos hacia adelante. La verdad que eso se nota inclusive en tu discurso. Pero digo, ¿no faltó eso a nivel nacional en Juntos por el Cambio para que de alguna forma se reflejara un poquito más la unión de una coalición que, más allá de 3 de febrero, fue bastante... fue mucho por la grieta y muy poco por la concordancia? Sí, y creo que también eso nos alejó de la gente y nos hizo perder votos. Hubo a veces más de lucha de egos y que también en política la competencia es lógica, todos quieren liderar, todos quieren ser candidatos, esto es así. Pero por otro lado también tiene que haber un hecho de responsabilidad de que esa competencia no dañe el afecto societático. Y en algunos sentidos sí lo hubo, yo marco el caso de Santa Fe, por ejemplo, que ahora estamos por votar en Santa Fe y ojalá la gente elija a Maxi Pujaro como gobernador, pero claramente no puede ser que uno de los candidatos diga si pierdo no trabajo con el otro, eso no está bueno. O cosas que pasaron a nivel de la candidatura nacional también, ¿no? Así que bueno, tratando de dar vuelta a la página, poniendo el ejemplo de la provincia donde el Colo y Néstor lo pudieron manejar bien, nosotros también. Yo digo con Joaquín de la Torre, que está acá al lado, y Jaime, la Intendencia de San Miguel, hemos laburado muy bien siempre, lo veo como un compañero del equipo, con el que tuvimos una competencia en esta elección, pero ahora trabajando permanentemente juntos, ¿no? Así que sí entiendo que algunas actitudes dañaron el afecto a societates y también probablemente nos hicieron perder votos. ¿Y cómo te llevas, Diego, con el candidato a Intendente de Milay, que tengo entendido que en tu primera gestión fue tu Secretario de Cultura? Bueno, a ver, él trabajó con nosotros un tiempo, después yo elegí otro camino para la cultura, por el análisis que uno hace como Intendente, siempre para mejorar. Y bueno, hoy él representa ese sector. El otro día cuando pasó la PASO me llamó por teléfono. Bueno, que la gente elija, no pasa nada. A mí me pareció interesante también que muchos votantes de Milay me eligieron a mí como candidato, creo que eso se va a repetir en la general. Mucha gente valora la gestión de 3 de febrero, y no es de Juntos o no es del PRO, y creo que va a pasar y se va a acrecentar ahora con votantes de Milay, que me van a elegir en octubre. Así que también les doy la bienvenida y los convoco a seguir transformando Juntos 3 de febrero. A mí me parece bueno el corte de boleta, quiero ser claro en esto. Me parece que es democrático absolutamente que la gente pueda combinar. Por eso me gustaría que tengamos en la provincia boleta única como en Córdoba o en Santa Fe. Sí, sí. Sí, lo único que me ha cerrado de esta historia es a este nivel de tecnología, Diego, ¿no? Tendría que ser mucho más fácil y tecnológico. El tema de ir con la tijerita de Betusto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que con la boleta única papel lo solucionarías. Además evitarías un montón de impresión de boletas, el daño al ambiente, la boleta se reparte en las esquinas como caramelo, como si fuera un folleto. Una boleta electoral no puede ser un folleto que vos se la das en la plaza del pueblo, del barrio, a la gente. Debería ser el mecanismo de elección en el cuarto oscuro. Y lamentablemente sea comercial, es virtuado totalmente y exige a la gente, si quiere combinar el candidato a presidente de un partido con el de otro, a la tijerita o a cortarlo con una regla o a llevarla ya armada desde su casa. Que es un hecho democrático, reitero. Que la gente elija lo que más le gusta o le parece para su barrio, para su intendencia, para su provincia o para su país, más allá de donde venga ese candidato, me parece que es bueno, que es democrático. Diego, ¿qué van a hacer vos y los intendentes de Juntos por el Cambio con este tema del bono? Bueno, nosotros varios planos. Primero le pedimos al gobernador una reunión, todavía no tenemos respuesta. El gobernador primero dijo que no sabía, que no lo iba a pagar, ahora dice que lo va a pagar y armó un fondo, que todavía no nos llegó del todo a la información. Hay intendentes que necesitan ese fondo porque no tienen la plata. Sí, inclusive se les complicaba el aguinaldo, ¿no? Si pagan bono no pagan el aguinaldo. Tal cual, no puede ser una imposición del Ministerio de Economía, porque cada municipio tiene autonomía política de recursos y además tenemos una paritaria funcionando. Los municipios no somos una sucursal del gobierno nacional, tenemos nuestra propia paritaria, con lo cual no está bueno que te quieran imponer algo por razones claramente políticos partidarios o electorales del candidato ministro, digamos, ¿no? Ahora, el gobernador nos debería responder, en función de eso los municipios que necesiten tener una asistencia, que no sea un préstamo como están planteando. Acá lo que dice la provincia es, te financio el 50% del monto a pagar, pero es reintegrable en diciembre. O sea, te prestan ahora en septiembre-octubre y tenés que devolver en diciembre. Y es casi nada eso, porque la devolución es en un muy cortísimo plazo. Lo segundo, ya que es el plano municipal mío, nosotros ya hemos dado un refuerzo salarial a los empleados, un segundo medio aguinaldo en agosto. Yo di el de julio, que es el legal, y otro de la misma cuantía en agosto, para reforzar el poder adquisitivo. O sea, yo ya lo hice, no es que lo tengo que hacer, sino que ya lo hice, con esfuerzo presupuestario, y ahora viene en septiembre un aumento salarial del 20%. Nosotros tenemos nuestra propia paritaria, no necesitamos que Nación nos diga lo que tenemos que hacer. Diego, la última, por decir que tenés, como siempre, una manera muy ocupada, pero no quiero alejarme del tema seguridad, y estuviste hablando del tema. Tu mirada con reflexión a esta historia, ¿por qué tanto miedo, no?, a reforzar la seguridad, más policías, no tener miedo en ir a buscar gendarmería, prefectura, si es necesario. Estamos en una discusión, fíjate, en estos días, donde volvemos a irnos a los 70, y toda esa cosa vetusta, ya con olor a naftalina. Tu mirada con relación a esto, porque la gente necesita seguridad ya, ¿no? Hay una discusión claramente ideológica, y esto lo lamento, hay una mirada que se impone desde el kirchnerismo, y que el gobernador es el representante de eso, que no habla del tema, que no hay una priorización del tema, acorde a lo que es la preocupación de la gente, ¿no? Entonces, esto después se traduce en menos control, en faltan policías, más allá de la actitud de Berni, que muchas veces es la correcta, lo tengo que decir con justicia, es un tipo de control, es un tipo que te atiende, pero por otro lado, hay una definición política que no está, que milita el modelo de Zaffaroni, en la provincia de Buenos Aires, que es la del gobernador. Entonces, por eso digo, y le digo de nuevo a los bonaerenses, por favor, si hay posibilidad de un voto útil, de un voto inteligente, juntos por el cambio, es el único que puede polarizar y ganarle a Kicillof, si queremos mejorar la seguridad, el 22 de octubre es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad, porque además el gobernador tiene que ser el jefe de la seguridad, tiene que invertir, tiene que coordinar con Nación, que vengan fuerzas federales, no tienen que estar peleados como ahora, ¿no? Entonces, muy importante, en la próxima etapa, tengamos un cambio de paradigma y de mirada en la seguridad de los bonaerenses. Diego, como siempre, un placer escucharte y charlar un rato. Gracias a ustedes por llamar, un abrazo fuerte. Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero.